No la quisiera lastimar, tal vez loca me cuentan si a veredad La vendí, contrariarla, pero yo no la recuerdo Quienes ven por las calles de Valledupar a Mario de los Santos, Echesuía recogiendo cartones, plástico, cobre, hierro o aluminio jamás se imaginarían que en él hay un excelente intérprete de baladas y rancheras o un guitarrista y trompetista Por su aspecto, lo primero que suponen es que es un drogadicto más de la ciudad que encontró en el reciclaje la forma de ganar recursos para comprar la dosis mínima que a diario le pide el cuerpo Tengo 24 años luchando con la problemática de la drogadicción recaigo, me levanto, pero ahí vamos la Biblia dice que me trae vida y esperanza y Dios en su inmensa misericordia aún me tiene con vida Mario de los Santos es uno de los tantos farmacodependientes que deambulan por la Macarena un sector de extrema pobreza ubicado en la margen derecha del río Guatapurí en Valledupar donde sobreviven niños, jóvenes y adultos de escasos recursos Este jueves, su talento salió a flote durante una eucaristía que oficiaba el sacerdote Ramón Díaz Díaz de la iglesia Inmaculada Concepción Mario de los Santos pidió prestada la guitarra del corista que acompañaba al párroco y de inmediato empezó a adorar a Dios A sus 43 años reconoce que no ha sido fácil superar esa enfermedad a pesar de que lo ha intentado ocupando tiempo en enseñar música y liderando grupos de oración a Dios sin embargo, cree que aún hay esperanzas Yo soy baladista, pero yo soy cantante, soy arreglista, soy compositor soy trompetista profesional doy clases de canto, de teoría y solfeo doy clases de guitarra de cuatro doy clases de rítmica o sea, he sido músico toda mi vida y es lo que he hecho ahorita por mi condición y mi problemática que tengo soy reciclador Como él, hay en la Macarena muchos jóvenes y adultos que a diario consagran su vida al alcohol y las drogas Nadie puede ingresar a sus espacios y así lo manifiestan con barrotes que colocan en la mitad de las vías para impedir el ingreso de las personas especialmente de las autoridades Pero nosotros con nuestro espíritu social y de servicio a nuestra comunidad hemos podido romper ese hielo y ganarnos la confianza de ellos previamente con una visita con anterioridad y hoy aceptaron la invitación miren que fue muy masiva para realizar la misa Sin embargo, con amor y respeto el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía ha logrado que les abra un espacio Hoy les quisimos decir un mensaje muy significativo que es que ellos son muy importantes para nosotros Los ciudadanos son nuestros clientes por excelencia por tal razón llegamos hasta ellos Con el ánimo de extenderles la mano les ofrecieron alimentos espirituales y materiales Es duro, pero hay que tener paciencia Paciencia y el amor pues hace que uno logre todo eso ¿Dónde hay que llegar? Hay que llegar a la mentalidad de ellos transformar esa mentalidad Buscar el camino del bien el camino del reino de Dios dejando a un lado la droga y el alcohol ha sido el mensaje del sacerdote Ramón Díaz Mario de los Santos es de Venezuela asegura que tenía 19 años cuando cayó en el mundo de la drogadicción y desde ese entonces ya completa 24 de sus 43 años con esta fármaco dependencia Con base en su experiencia les envía un mensaje a quienes creen que esta es la salida a los problemas o la cúspide Ni por curiosidad pero ven las drogas a las personas a los jóvenes que están empezando y creen que por fumarse un tabaco de marihuana o meterse en un bazuco o una pepa creen que que se yo que les sale una curaza de Superman o son de hierro que no lo hagan que no lo hagan de verdad que esto es difícil nosotros simplemente somos unos enfermos que buscamos la forma de calmar nuestra ansiedad A todas las comunas de Valledupar seguirá llegando el grupo de prevención y educación ciudadana de la policía con el ánimo de mejorar los ambientes siendo luz para muchas familias Le damos gracias a Dios por este momento que nos ha regalado Padre ¡Gracias!